Dije, ¿cómo es posible que esté en la cama de un hospital y ya se vaya y hayamos vivido tanto tiempo con que él me dijera adelántate a la alfombra roja porque no te vayan a molestar la prensa, no vayan a pensar que tal? Imagínate, todo el primero en, o sea, el primer momento de vivir una navidad sin tu pareja el primer cumpleaños, el primer cumpleaños de él el primer show acabé en el camerino chillando Estoy en este festival y una señora de la nada, de la nada, de la nada se acerca, me barre con la mirada y me dice ya sé quién eres, me caías muy bien y se va, o sea, nomás le faltó decirme chusma, chusma y me sentí tan basura en ese momento, tan mal me sentí tan terrible el 17 de enero de 1994 ya tenía llamado para trabajar en Alderecho y Alderbez Oye, Lalo, ¿y cómo nace Márgara Francisco? Necesaria Bienvenidos a Casa de Mara, me da de verdad, no saben qué gusto saludarlos qué gusto que nos reciban ahí donde usted está y me da más gusto todavía que estén y que se sientan cerca de las celebridades que vienen aquí a visitarnos a Casa de Mara, que es su casa y hoy la verdad es que me siento muy contenta porque más allá de ser su compañera porque estamos trabajando, bueno, pues en Televisa o donde nos encontremos me da mucho gusto porque es un hombre al que yo admiro mucho y no me pierdo todos los trabajos que hace porque me hace reír y también me hace llorar porque es un actor que tiene muchas vertientes es un actor muy, muy carismático y viene, pues, además actúa, produce y es un... lo tenemos como muy ubicado en la comedia lo pueden recordar como Margaria Francisca como Germán Martínez en la serie de Comedia Vecinos pero ha hecho muchas otras cosas más y tiene una vida muy linda y muy interesante y me siento muy, muy contenta de poder tener aquí a Eduardo Ramírez Velázquez mejor conocido como Lalo España Bienvenido, mi querido Lalo Gracias, Mara Qué bonitas palabras, qué linda Te mereces eso y más, Lalo Gracias, gracias La verdad que sí, porque sí, sí nos reímos mucho cada que vemos al porterete Al porterete chillón, como le dice el porcais Es porcais Bueno, a ver, cuéntame, Lalo ¿Por qué eliges el apellido España? Es un... no lo elegí yo, fíjate es un apodo porque de niño tenía frenillo Hablaba, entonces pronunciaba muchísimo la S y mis primos me decían español Y cuando viene el mundial de España 82, me parece ya me pusieron España Y a mí me chocaba al principio pero luego ya me acostumbré tanto que todo el mundo me decía España Y cuando llego a registrarme a la ANDA ya había registrado un Eduardo Ramírez Y bueno, larga historia Primero me puse Eduardo Ramírez España y luego Manuel Rodríguez Ajenco gran escritor y amigo mío queridísimo Me dijo, es muy largo tu nombre ponte Eduardo España y ya Siempre que habla como Jorge Ay, no es cierto Él me dijo, ponte Eduardo España Pues, te quedó muy bien porque es muy fácil Sí, suena como Antonio Banderas Así, Eduardo España Igualito Y si los ven juntos, son igualitos O sea que no hay bueno Yo le alegaba porque me decía es muy largo por una marquesina y yo le decía pero ve Patricia Reyes Espíndola Eduardo Ramírez España Y ya hasta que me convenció y me puse Eduardo España y me sonó como que pegajoso y todo Pues muy bien Ahora cuéntame Lalo ¿Cómo te fue con todo este confinamiento? Este asunto del confinamiento y luego las nuevas formas de grabar y luego el COVID? Mira, al principio pues fue muy fuerte el impacto porque dejamos de grabar vecinos se paró todo porque empezó justamente por estas fechas hace un año empezó toda la angustia y el encierro y todo pero después fíjate que con todo y todas las reflexiones y todo lo que mucha gente vivimos la verdad me siento muy afortunado y muy agradecido Mara porque incluso tuve COVID y no me fue nada mal estaba muy bien de mi sistema inmunológico que eso me ayudó mucho vitaminas, bien alimentado y todo y realmente lo que me costó trabajo fue por ejemplo a la fecha todavía no recupero del todo el olfato Ya de huele un perfume y digo huele rico pero no con detalle con los vinos me pasa mucho Ya como en el octavo ya Ya lo vuelvo bien Pero fue una sacudida muy fuerte porque nunca me imaginé te juro que yo si era de los que decía bueno esto está pasando en China al principio este mira nadie a lo mejor están exagerando la nota a lo mejor tal este nadie que conozcamos se va a morir de COVID y bueno me comí mis palabras amigos vecinos gente joven allegados gente de trabajo que dije que impresión amigos míos parientes míos reinventándose cocinando vendiendo lo que podían perdiendo sus casas entonces en ese contraste yo dije me siento muy afortunado porque estoy sano me pegó me pegó muy leve porque a gente le pega durísimo estoy con mucho trabajo estuve con mucho trabajo haciendo cosas para mi canal a distancia con cuidado y todo y fue una gran lección de vida muy fuerte muy sacudidora pero me siento muy agradecido y afortunado de tener un techo de poderme levantar con salud haciendo lo que me gusta de a pesar de de tanta gente que ha perdido seres queridos y todo estar vivo estar sano Mara tener siempre viva la capacidad de asombro sí y eso eso es lo que nunca hay que perder ¿no? hice esta película en COVID en mi casa me mandaron me mandaron el equipo es una película que se va a llamar Adentro si no me equivoco que son varias historias que suceden sobre la pandemia durante la pandemia y me mandaron todo el equipo yo solo me bueno Juanito que es mi brazo derecho me ayudó ahí a centrar la cámara todo desinfectaron el equipo los micrófonos me iban dirigiendo por computadora ahora vas a hacer tal cosa hasta película me tocó hacer bueno ¿y qué te parece que cuando la tengas me mandas el trailer? sí pero por supuesto para todos tus seguidores que lo vean por supuesto y lo vean en tu canal y tenga oportunidad de verlo también aquí por supuesto es que soy tu fan y eso no está bien que un periodista lo diga pero pues ni modo no lo puedo evitar no lo puedo evitar a ver cuéntame Tapatío sí parezco canadiense pero soy Tapatío ¿quiénes conformaban tu familia? ¿cómo vivías? ¿cómo era tu infancia? ¿hermanos? en fin fuimos cinco hombres dos mujeres y yo no te creas fuimos ocho hermanos ocho hermanos pero falleció mi hermanita la más chiquita Rocío en un accidente se desnucó en un choque yendo al mar de niños con mi padre nos patinamos con diésel y grava estaba lloviendo en la carretera y bueno pues fue un encontronazo para mi para mi niñez ¿no? ¿qué edad tenías? iba a cumplir acababa de cumplir siete iba a cumplir siete y yo estaba por cumplir ocho ella era el tres de octubre y yo el quince de septiembre nos llevábamos un año prácticamente bien gritón mi mamá pegó el grito y en la casa siempre hubo mucho sentido el humor parecíamos los locos Adams cada loco con su tema mi mamá era apasionada de cocinar y consentidora mamá consentidora porque hacía como parecía bufet de hotel o sea hacía como de tres sopas para que ah bueno Alejandro le gusta tal Eduardo le gusta tal Arturo le gusta tal este como de no sé cuántos guisados llegaban mis amigos a comer y este le servía ya ya señor no 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 si quieres más y éramos muy alegres mi papá súper trabajador tenía una llantera y fue presidente de la asociación de llanteros de todo Jalisco eran rotarios mis papás de esas familias como con valores muy bonitos muy allegados este nos juntábamos a ver la televisión toda esa tradición de que ya de otras generaciones de que el chocolate preparaba la mamá y veíamos los ricos también lloran cuando yo era chavito y se ponían unas peleas mi mamá y mi papá porque mi papá era vaciado este salía Verónica Castro con unos escotes ¿era qué? ¿ya falleció tu papá? ya 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 salía Verónica Castro con unos escotes con todo respeto como diría doña Margar este y mi papá se ponía al lado de la tele según el para verle para llegar más a fondo con la miradilla y mi mamá ahora verás viejo y todos háblale a mi mamá háblale a mi mamá y mi mamá estaba en la cocina preparando y todo este mamá ven a ver lo que está haciendo mi papá éramos teníamos ya el sentido del humor mi papá tenía en su escritorio decía Arturo Ramírez Miramón director, gerente y amo ándale teníamos desde niños mucho sentido del humor en la casa era mucho mucho sentido del humor bueno y entonces empiezas a estudiar estudiaste hasta cuándo y en qué momento te das cuenta y descubres que tienes estos talentos histriónicos natos y te vienes a la ciudad de México mira paso por escuelas primero jesuita el colegio Unión que era la primaria del instituto de ciencias en Guadalajara luego por escuela marista en el Cervantes Colonias de hecho fui presidente de esto siempre lo presumo del Cervantes y Alejandro Fernández fue mi vocal de mi de mi planilla éramos la planilla roja este y siempre era yo el típico niño como era remalo para los deportes entonces me refugiaba como en cosas artísticas o sea me metía que al concurso de poesía que a la pastorela de la escuela que a la estudiantina y en la parecía el mafioso porque en todos los recreos hacía bolitas así de alumnos que me estaban viendo imitar al prefecto a todos los maestros hacía igualito a todos mis maestros y todos se botaban de risa y desde entonces tenía como la onda de me gustaba mucho el humor me gustaba el cine cuando iban a ver a llevar obras de teatro a Guadalajara me iba a ver espectáculos de Héctor Suárez los shows las obras de teatro que se presentaban en mi ciudad y me brincaba el corazón veía películas de Peter Sellers y decía yo quiero hacer cosas como ese señor de humor físico que se le caía el pastel la sopa eran unas carcajadas y me llamaba mucho la atención ¿y de estudios que terminaste la prepa? terminé hasta cuarto cuatrimestre de ciencias de la comunicación en la UNIVA ciencias y técnicas de la comunicación pero ya estaba estudiando arte dramático desde los 17 años de los 17 a los 20 estudié en la escuela de Ofelia Cano el centro de actores y autores de Occidente y ahí me gradué y en el 92 de ahí para allá acabo de cumplir 29 años de carrera ahora estando allá en Guadalajara ¿cómo le explicas a tus papás que pues tienes ganas de estudiar actuación y que pues pues va agarro mi maleta y me voy a hacer pues siempre me apoyaron o sea nomás que estaba yo muy chavito cuando ya quería tomar cursos de teatro y eso y me decían primero espérate porque nos quedaba lejísimos una escuela que había de teatro local allá por el Instituto Cultural Cabañas en Guadalajara y me decían mis papás aguanta este primero pues tienes que estudiar que prepararte y luego ya y yo les decía les decía pero es que esto también es una carrera papá es estudiar pero yo bien chavito y jugaba con Diego mi hermano a las novelas en la sala no sabíamos ni siquiera el lenguaje de la televisión de que cinco o cuatro o tres nosotros decíamos agarrábamos sacos de mi papá vamos a hacer su telenovela señores porque no sabíamos cómo se grababa ni nada y ya a ver vamos ya y yo llegaba hola Roberto y empezábamos a actuar Diego mi hermano y yo imitábamos a todos mis tíos a todas mis tías éramos como Diego hubiera sido una buena competencia Diego mi hermano es vaciado pues es que me dice dice yo soy muy tímido hermano yo para pararme en un escenario se me caen las piernas le digo pues cada quien nace ahí para lo que ¿y qué estudió Diego finalmente? Diego arquitectura pero no está ejerciendo se dedica al comercio y todo ya ves giros de la vida y entonces recuerdas cuando llegaste a Ciudad de México y a estudiar con un estupendo actor primerísimo actor con Luis Felipe con Luis Felipe pero eso fue ya más adelante cuando cuando llego a México la primera persona que me abre una puerta es Eugenio Dorbés que ya me conocía en Guadalajara nos conocimos en Televisa Guadalajara fue a promocionar su show de ¿y tú ya estabas trabajando en Televisa Guadalajara? yo ya estaba trabajando en Televisa Guadalajara no hombre yo en Guadalajara fui a ver cuéntame Mopetero fui este trabajé en el programa de Quiero con Sergio Corona y Magda Rodríguez que en paz descanse este hacía voces de locución eh trabajé en la WK soy locutor con licencia y todo de cuando te hacían el examen y toda la cosa ah de mis tiempos si de tus tiempos de mis tiempos este prueba de 10 palabras en alemán 10 en francés 10 en en inglés italiano y 10 en inglés todas las reglas fonéticas y literatura iberoamericana literatura bueno pancé el examen yo también este vine a México a hacerlo estuve en la en la W eh con un programa que se llamaba donde quedaron los daditos que me tocó Ignacio Martín del Campo luego eh Rodrigo Tabárez digo Nicandro Tabárez Nicandro Tabárez este y luego Rodrigo Cabello y Rodrigo Cabello me jala la tele nos jala la televisión este a un programa que se llamaba al medio de A Solo Alegría ahí estuve con Teo González y con Luisito Rosco con toda la banda y eso como en el 92 93 no hice varios programas allá con Mauricio Cleif La Puntada un programa de chistes eh te digo que fui de todo bueno Mis Pininos en el 89 que todavía estaba que apenas iba en primer semestre me jaló Memo Ríos para un sketch este aplausos aplausos en Videorockola un programa de allá no bueno hice de todo en Guadalajara hasta que ya llegó un momento donde dije me voy a México y Eugenio ¿y cómo conoce a nos fue a promocionar su su espectáculo que hacía con Luis Ernesto Cano y con Ceci Romo también Felatio un showsazo divertidísimo fueron al Teatro Galerías y van a promocionarse al al canal al canal 4 a Televisa y me conoce y le gustó mi chamba y se reía y todo intercambiamos datos y le dije sabes que yo estoy por irme a vivir allá y me dijo háblame yo te voy a dar chamba y se me latió tu onda y todo y justo el día que aterricé en México ya tenía ¿te acuerdas de la línea aérea? Aeroméxico sí el 17 de enero de 1994 este ya tenía llamado para trabajar en al derecho y al derecho me dice mi mamá este te llamaron de la oficina de una señora mapata este que tienes llamado así mi mamá no sabía ni lo que me y yo te caes mamá y le digo es el día que llego ojalá me dé suerte y bueno yo no me la acababa yo decía guau y llegué y llegué a grabar a conocer Televisa y me pasó una onda como de reencarnación te lo juro yo no es que he creado no la descarto pero llegué a los pasillos de Televisa y dije no manches yo ya estuve aquí te dio un yabadú un yabadabadú un yabadabadú dije yo ya estuve aquí dije aquí estuve yo no sé si fui Sara García o qué no sé en otra vida pero dije yo ya estuve aquí te sentías en tu casa y sí y llegué a grabar este me acuerdo que me pagaron 174 pesos el contrato de la banda 174 pesos ¿y qué hiciste? ¿qué es? no pues pensar en la renta no hombre ¿qué hiciste de trabajo? con Derbez con Derbez al derecho y al Derbez grabé algunos esquechitos grabé de Napoleón porque me han dicho mucho que tengo el tipo físico grabé un guardaespaldas también grabé como tres esquechitos y al principio pues como mucha emoción pero después ya sabes este híjole pagar la renta ve a Televisa y con los jefes de reparto de déjame tu foto y nosotros te llamamos este papelitos de café o té para los señores este aquí está la carta aquí está la carta no, no estamos esperando ninguna carta y adiós ¿no? y pues tocar puertas y toda la onda de repente sí había etapas que decían no manches ¿qué hago aquí? y le hablabas a tus era una época donde tenías que hablarle a tus papás por cobrar en el 02 afuera del DEPAP este hoy iba por cobrar ¿no? y que había tarjetas la DATEL y este mamá me vieron en la novela este casi así ay hijo pues estornudé y ya había salido de tocar puertas y de muchas etapas divertido divertido ¿no recuerdas algo? mira es un camino dificilísimo y lo sabemos de verdad es un camino que a veces yo no me explico porque conozco a muchísima gente tanto amigos como amigas que tienen enormes talentos y no les ha tronado la palomita a la fecha o sea que dices ¿en qué consistirá? no lo sabes bueno don Emilio Escarraga que yo creo que sí te tocó conocerlo al Tigre sí el Tigre decía que los artistas tenían o Chamuco o tenían Ángel ¿a qué se refería con Chamuco? que por más que estuvieran y que estuvieran no lograban despuntar sí yo lo equiparo con ese dicho de lo que Natura no da Salamanca no lo presta por más que estudies te prepares y eso yo le llamo el animal o el duende o tienes hay chavas que tú ves y dices esa chava tiene un animal tiene el animal que le brota tiene el arraigo de actriz y a veces hay gente que hace la lucha que le pega le da le da y no tienen esa y eso me lo dijo Cepillín en Pasas Canse también me dijo Cepillín es que hay personas que nacen con un ángel para abrirse paso en la vida y todo y hay que tener ese ángel porque hay gente que por más que le busca y eso es un medio de muchísima demanda lo sabemos pero yo creo que también tiene que ver con la energía de pensamientos que uno tiene yo siempre he creído que mi competencia soy yo mismo y a quien tengo que superar todos los días a quien tiene que superar Mara es a Mara y decir ay wey me sentí rara en esta entrevista me sentí es contigo la onda y darnos gusto el éxito del de enfrente siempre darte gusto de decir que chivo que le está yendo bien a este actor que padre que en el cuarentenorio cómico se rían de julio alegría del indio brian de los masca brothers de mariana saldaña porque eso te nutre yo no soy un compañero y te juro te meto las manos al fuego no soy un compañero inseguro no soy alguien que diga ni envidioso ni nada y por eso la vida Dios el universo como lo quiera llamar cada quien me da y me da y me da sin albur ojalá con albur se siente uno muy solo yo te ubico como actor de comedia porque has hecho teatro más de 30 obras de teatro has hecho programas como mujer caso de la vida real otro rollo telenovelas como tú y yo para volver a amar el hotel de los secretos el color de la pasión has hecho una cantidad de cosas de todas esas cosas y de todos los trabajos y programas que has hecho Lalo ¿cuál crees tú que fue el que te dio prestigio te dio empuje y te dio fama porque es muy diferente de ser popular famoso y prestigioso y tú has hecho todo ese tipo de trabajos que te ponen frente a la fama frente a lo prestigioso y frente a lo popular mira un detonador en mi carrera y siempre le agradezco enormemente a Adal Ramones y al equipo fue otro rollo un detonador porque Adal se la pasaba repitiendo nuestros nombres nos daba como nuestro espacio a cada quien y en este es que dices tú Gaby Platas Lalo España Jorge Alejandro Mauricio Castillo Roxana Castellano decía los nombres de todos todo el tiempo y para mí yo siempre le he dicho Adal cuando me convenciste de entrar de elenco porque él le ha dicho que me rogó porque yo estaba estudiando con Luis Felipe Tobar en aquel entonces un taller los martes en la noche y duré dos años con Luis Felipe y aprendí cosas muy lindas es un maestrazo en el set y Adal me dijo ya vente al programa vente quédate como elenco base y yo la neta al principio te voy a confesar yo decía pues qué voy a hacer ahí bailando lo digo yo nomás dije porque el programa es de Adal pero ya después se formó como la onda de hacer sketches en equipo y todo y me latió mucho y siempre le he dicho gracias a tu programa yo empecé a comer bisteces ya no sufrí por la renta ya no decir ay wey no me he quedado en ningún comercial no me he quedado me dio muchísimo muchísimo posicionamiento este otro rollo bueno Vecinos fue un detonador en mi vida que a la fecha estoy agradecidísimo con Eugenio Derbez con Elías Solorio que es todavía nuestro productor y con todo el equipo que Vecinos me dio algo maravilloso con el cariño de la gente maravilloso así una cosa que es mi manera de volver a ser niño y de jugar en el recreo yo voy a ver a Macari al flaco a Pablo Valentina a Darío a todos y no sabes como gozo como niño viendo las escenas de cada uno de César Bono nos divertimos hacemos apuestas de quien se equivoca en las escenas yo pago multas por hablar sin el cubrebocas porque a veces se me sale oigan por tirar una carrilla y digo 20 pesos es España nos cobran 20 pesos por hablar sin cubrebocas y 10 pesos el blooper entonces hay sobras y de prestigio cuando hago Novecento que es una obra de Alessandro Barico y que tuve la oportunidad que el autor viera mi trabajo y le gustó se conmovió y todo que dirigió Marco Vieira me abre como mucho panorama en el teatro en el teatro cultural digamos por así decirlo cultural comercial formo cuatro años parte también de una compañía de teatro clásico méxico-italiana y voy al Cervantino representando a Darío Fó haciendo a Cristóbal Colón en un montaje Isabel Tres Carabelas y un charlatán y ahí me fui moviendo en una carrera de colores como que dije unas cosas son para el gusto y otras para el gasto me lo enseñó Luis Felipe Tobar siempre le doy crédito y empiezo a colaborar con chavos en cortometrajes y luego me empiezan a jalar a películas y llega un momento donde hago cine teatro, televisión luego en las novelas se me abren caminos un día una señora para volver a amar me ven una fondita en el mercado de Medellín se para de comer y se me acerca a la mesa y me dice ojalá que lo maten porque odiaba a mi personaje entonces yo dije que halago ¿no? y a esto me dijo oye es que lo haces muy bien dice pero eres odioso entonces yo dije pues que padre que bonito tocar otros registros hacer otras cosas y empezó a hacer como mi carrera de como una ecuación a la que yo le aposté decir hay cosas que a lo mejor colaboro con chavos y van a levantar su cortometraje y no tienen dinero y aprendí de un amigo Pablo Avitia que es de mis mejores amigos y de Luis Felipe Tobar que me dijeron cuando no tengan barro los chavos para pagarte un cortometraje pídeles un libro o pídeles Luis Felipe decía yo les doy un sobre y le digo dame 20 pesos para la leche de mi hijo Tadeo para que hagas un esfuerzo claro ¿no? y hay cosas que dices ah bueno los shows me permitieron la posibilidad de vivir muy bien de que no me faltara nada de estar tranquilo digo no soy Rockefeller pero pero si de pasar de ay que voy a hacer con la renta hacerte tus cositas poco a poco y todo y eso me da como la ecuación de decir hago cosas que me llenan de acá y hago cosas pues para poder pagar los vinitos y los visteces ¿no? ¿los vinitos? entonces o sea tengo como un equilibrio en mi carrera y eso ha sido mágico no me mueve y no más el dinero para nada en absoluto me mueve que me guste un proyecto o que me que te apasiona o sea hay proyectos que me doy el lujo de decir pues no hay mucha lana pero pero qué bonita película ¿no? ¿te gustaría en algún momento ir a Hollywood a trabajar? fíjate que soy muy sacatón este por el inglés por el estudié algún tiempo inglés y luego lo dejaba y luego lo retomaba por el sentir que un director te dio una indicación y chin como no mi cerebro no tiene el entrenamiento más que aspirar a Hollywood o algo me interesa me gustaría por ejemplo hacer cosas como las que se hacen en Argentina ¿no? como las que se hacen en España este series series este la ficción colombiana también es buenísima los españoles en México también hacen muy o sea lo que me refiero me gustaría estar en proyectos que trasciendan a nivel internacional aunque las haga desde mi terruño y en mi idioma contar historias interesantes que lleguen a a trascender en la gente a divertir no es que piense Hollywood la raza varios más sino que yo pienso pues claro que me encantaría que mi trabajo se conozca internacionalmente no sé si soy muy sacatón ok pero le tiro más a cosas por ejemplo con España con Argentina pues no le tiras a casi nada pero que al final del día es mi idioma este he entrenado con gente como Juan Carlos Coraza en Madrid he tomado cursos me he entrenado también este con Juan Pablo Félix de Colombia que Pierangelo lo trajo a México a ver háblame en colombiano no no sino que él ha venido o sea sabes muchos idiomas como quien te hiciera hablas en argentino hablas en colombiano puedo hablar en argentino che hablas en castellano en español por lo menos sé decir tía gilipollas oye Lalo y y ¿cómo nace Márgara Francisca? ¿de cesárea? si no es cesárea por cesárea así se llamaba no Márgara Francisca nace en otro rollo en la segunda parte del Gran Carnal que es una parodia del Big Brother del reality show este que nos encerraron a todos en una casa y hacíamos los personajes y eso y en la parodia en la segunda parte que hicimos en la primera éramos como personajes estereotípicos ¿no? tú vas a hacer el fresa tú vas a hacer la chava persinada tú vas a hacer ta 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 y en la segunda se planteó que cada quien propusiera su personaje y yo dándole vueltas a la cabeza decía quiero ser una señora quiero ser ta 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 ¿inspirada en quién? ¿la crees? o sea ¿no tomaste algo de una tía? ah no claro de muchas cosas frases de mamás de tías mi misma madre no te vayas a imaginar que mi mamá ¡ay hijo de la chica! no no para nada no sino que en Guadalajara estaba lloviendo en las tardes y mi mamá y mis tías sonaban los rayos y ¡Jesús del huerto! y entonces esa frase me daba tanta me conectaba tanto de niño y me daba tanta risa escuchar a mi mamá angustiada decir ¡Jesús del huerto! que se la puse a Márgara ¿no? en homenaje a mi mamá y a tantas tías Jesús del huerto ¿no? y en un mercado en la Ciudad de México oigo a dos señoras este platicando y una le dice a la otra este no y la muy ¿quién sabe qué? con todo respeto que la agarra la cabrón con todo respeto y eso me gustó dije que a toda madre o sea ya la soltaste y después dices con todo respeto con todo respeto y agarré ese elemento pero ahora no sabes el papirrín el otro día me mandó un video de un señor en unas quesadillas en la Roma que porque yo iba a comer quesadillas ahí diciéndole a la cámara dile al señor Lalo España que aquí está la señora de donde sacó el personaje debería debería de darle un dinero y otra señora en Tapalpa, Jalisco también me escriben unas personas oye la señora de la que te inspiraste para el personaje llevo un mes en el hospital y no tienen para pagar ¿por qué no vienes a Tapalpa y das un show a beneficio? y le digo bueno creo que estuve dos veces en mi vida en Tapalpa, Jalisco precioso Tapalpa precioso Tapalpa de chavo le dije y pon tú que yo fuera gratis a dar el show tienes que anunciarlo un mes para que se te llene la señora va a aguantar ahí otro mes sin pagar el hospital pero me han salido así muchos de que ah no claro se inspiró en mi mamá ya me salieron 20 márgaras por todos lados pero no pues es un cóctel de observación tiene toda una construcción de biografía sé quiénes son sus hijos sé todo pues es ficción pero pues obviamente tomo elementos visuales de todo lo que te rodea o sea a mí me invitas a una boda y soy una víbora o sea a la segunda copia no me paro a bailar porque tengo dos pies izquierdos y no voy a dejar que me hagan la burla que yo hago de los demás y tu hermana se me queda viendo como diciendo qué asco de tipo así como diciendo no se habrá chingado un cenicero ahorita con novio mara o algo así entonces a mí me llevas una boda y soy así desde chavito con Diego mi hermano le decían ve el vestido de mi tía no sé qué y ve le va a reventar el botón a mi tío y anda bien cuete el tío quién sabe y observo y mito soy una víbora una víbora y tú se puede chismear a gusto contigo sí es más voy a contar una que Juanito se enoja de que la cuente no Juanito no te noques porque me dijo ve el baño Juanito oiga joven no tiene usted vergüenza joven te dice sí me dice joven joven España no hombre Juanito es mi conductor asignado asistente todo me ayuda con mis papeles con todo y su mamá y su mamá es Bertita la conserje de mi edificio entonces los tres somos como una familia y nos la llevamos increíble pero un día me dijo joven que descaro el de usted en la noche que me pasó esto que te voy a decir lo platiqué lo platiqué en una tienda en una tienda X porque ya no voy a decir donde porque los papás de las niñas van a decir ay este carón fue no perdón ¿en cuál tienda? no en una tienda departamental en un elevador este había unas dos pulguitas de niñas como gemelitas o algo y el papá y la mamá como que me ubicaban de vecino y ellas así como diciendo ¿quién es este pendejo? le chupaban el dedo este y entonces me veían así y decían mira mira porque el papá o la mamá creen que son niños superdotados y que a los seis años van a decir ah huevo es el que sale en vecino entonces las niñas me veían así como como diciendo ¿y este pinche enano o qué? y entonces le hago y empiezan las niñas le dice como carmelitas a niñas empiezan a reírse las niñas y entonces se sale del elevador y en cuanto se cierra le digo ay pinches niñas mensas y Juan Carlos joven no diga eso y Juan Carlos rojo pero yo no me hace víbora pues no soy una mala persona pero no escucharon a los papás ni las niñas no no me escucharon no no ¿cómo crees? ah ok hay otra que cuento toda la vida bueno siempre la cuento van a decir la misma anécdota estaba yo paseando a mis chihuahuas mariachi y marimba y veo una pareja mariachi y marimba van a decir este parece carmelitas salinas de vayanme a ver a Bantauriana la misma anécdota la voy a contar para los que no me hayan visto en otra entrevista me vale la voy a contar voy con mis chihuahuas mariachi y marimba y de repente veo un cuate ya bastante mayor que su pareja que la muchacha con la que venía pero no eran padre e hija la relación corpórea era diferente no 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 iban así y el lenguaje corporal el lenguaje corporal pero él bastante mayor que ella mucho dinero seguramente le vi unos ojos que qué cartera ¿no? y entonces y entonces este se le queda viendo a mi perrillo ¿no? y le hace cariño el mariachi y le dice me dice ay ya está viejito ¿verdad? pero se ha hecho y te lo juro que no en dos segundos no se lo dije pero en dos segundos mi mente de porquería dijo sí pero se ve que te quiere mucho o sea refiriendo maldobio no se lo dije pero lo pensé en dos segundos y me asusté Mara me asusté de mí porque dije qué pinche jiribilla con tu perdón que el flaco Ibáñez dice que se llama esgrima mental que tenemos los que nos dedicamos a la comedia ay no el flaco Ibáñez es una cosa que yo me asusto o sea yo me asusto de las porquerías que puedo llegar a decir pero no son porquerías es que yo creo que todo el mundo lo pensamos o de la jiribilla o de lo víbora que puedo ser ágil mental pues sí pero porque lo encauce en la maldad tengo otra que te digo Dios castiga la maldad tú pruébalo y pruébenlo en bueno no no lo pruebes sino pruébalo que te voy a decir este de verdad de verdad si están en sus casas fíjense bien lo que les digo hermana de Mara fíjate bien lo que te digo Dios castiga la maldad cuando Dios castiga la maldad Dios castiga la maldad cuando tú vas a chingar a alguien en alguna que le vas a decir un apodo o que le vas a agalar el pelo o que le vas a pegar algo en la espalda date cuenta si no o se te tuerce un tobillo o te muerdes la lengua o te da un tirón que en tu vida te ha dado en la pierna y yo le llamo Dios castiga la maldad en cuanto tú vas a hacer una travesura Dios castiga la maldad bueno y cuando pensaste eso del señor de la chava que le dijo a María seguro seguro me mordí la lengua o algo pero Dios castiga la maldad lo tengo a veces me pasa en vecinos estoy esperando que mi querido Darío Ripoll que adoro se trabe en algún diálogo o algo y estoy así esperando y me trabo yo me agüello yo porque Dios castiga la maldad bueno pero es que además tienes que tener como demasiada concentración en el personaje de doña Márgara Márgara Francisca doña Márgara claro porque yo he estado así de que diga va a soltar la grosería la va a soltar porque no no acabas de decirla no ella tenía su autocensura inicialmente que era este hijos de su madre ella lo hacía pero ahora ya hay espacios en mi canal Garnacha Channel donde pues lo dice todo ya lo puedes ir si claro en Youtube y cual es lo mas grave que ha dicho Márgara Francisca no 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 este no pues no no se que será lo mas grave pero en su momento fue el personaje mas censurado en la historia de la tele en México me llamaron de Televisa y me lo dijeron en su momento con memorandums y todo me explicaron los vetos el porque vetaban al personaje no al actor no este así de multas y todo porque en aquel entonces no había tanta apertura no entonces en aquel entonces hace casi 20 años fue el personaje mas censurado en toda la historia de la televisión en México dicho por los si no gobernación estaba siempre con la multa ahora bien Márgara Francisca es realmente pues sería la menos censurable en este momento cuando la comedia está atravesando por una yo ya no sé si es una falta de respeto o si yo ya no sé que hay demasiada libertad o libertinaje Lalo no sé cómo lo ves tú es que mira ahí ahí es una un equilibrio porque yo creo que la censura debe ser una autocensura de buen gusto que ahora también está cayendo en ridiculeces porque ya ahora resulta que ya quieren prohibir la película de vaselina que porque incita al machismo me parecen extremos absurdos de doble moral y también ser burdo por ser burdo en la comedia como que no yo de repente no es la palabrota las palabrotas también hay que dosificarlas y de repente puedes ver ya conducciones de televisión donde dicen cinco palabrotas en cuatro segundos y no me río ni una vez exacto entonces es como la manera de decir las cosas y el buen gusto ¿no? tener pero pero también no caer en esa moralina de la vela perpetua porque está cañón ¿no? yo creo que ni muy muy ni tan tan ahora ¿cómo construyes a Germán Martínez? porque Germán Martínez es un es un personaje muy tierno es un personaje muy inocente es un personaje que que lo ves y te dan ganas de llevártelo a tu casa a pesar de que es mal portero a pesar de que es olvidadizo tragón este todo tiene todos los defectos que puede tener un portero el porterete chillón con Sergio con Sergio con Sergio con Sergio que traslúcida que confundida mira ahí hay una gran labor y la camiseta por Dios su camiseta talla 7 ahí hay una gran labor del equipo de escritores donde está Enrique González Larisa Andrade este bueno el productor Elías Solorio nuestro director Jorge Garza de todo el equipo que cuando cuando también no informó parte de Eugenio Derbez que era quien llevaba la producción y todo el equipo ya estaba planteado los personajes este es un conserje que ha sillasado pero cada actor o sea yo creo que es una situación de ambos lados cada actor le pone su chispa sus aportaciones por ejemplo por ejemplo el personaje no tenía escrito lo de ni planteado ni nada lo de que moderna que traslúcida que exfoliada mi mara que fresca que estival eso yo se lo metí yo se lo puse al personaje y cosas también como de Don Luis mi conserje en paz descanse este que Don Luis hijo de su madre pues este Germán pues en cosas o sea lo que si agarré de él para Germán que ahora es un fue la carta de Germán no fue lo de que de repente llegaba Don Luis a cotizarme algo al depa donde yo vivía y le decía Don Luis oiga es que hay que pintar aquí no es que hay que cambiar el el coplo no va a salir yo creo que cinco mil pesos ay Don Luis yo le quise dar la chamba a usted pero eso me dicen me dijeron que costaba como mil como mil doscientos échelos o sea se bajaba cinco mil seis mil pesos y entonces la Germán ya ya también Germán Germán ya llega a tu casa y uy no pero el ducto es de doble vía la salida es centrífuga el coplo pero la entrada es centrípeta entonces el coplo tiene triple y ese me lo traen de Noruega y ahorita con la pandemia los vuelos están carísimos le sale Marita siete mil doscientos y tú me dices te doy dos mil échelos porque el güey me da una ternura porque Germán cree que le van a comprar que no es un güey para hacer las cosas este y ya cuando no pega pues lo que le ofrezcan ¿no? no gozo tanto Germán es un personaje es un es un niño lo disfruto los personajes de vecinos yo creo que los están haciendo nuestro niño el niño interior de cada actor son tiene una estructura tan linda tan sencilla tan sin pretensiones y a la vez los escritores y la producción han logrado y mis compañeros actores que conecte con diferentes generaciones porque se trata de redes sociales de cosas que están pasando actualmente no es un programa que veas y digas ay que raro ritmo tenían eran muy simpáticos pero sino que es un programa que se va actualizando y que ves a pulguitas de niños que no habían nacido en el 2005 cuando lo empezamos y ahora se saben los diálogos los visten como los personajes los suben a redes nos mandan te hacen el día te lo juro para mi es bellísimo ser vecinos ahora cada uno cada uno está en el lugar donde tiene que estar y nos vamos mimetizando con los personajes yo soy retebruto igual que Germán o sea como retebruto yo a veces si a veces hago soluciones en mi casa o que Juanito me dice que soy Germán o o este en un viaje por ejemplo a veces con las prisas de que voy saliendo del hotel al show y eso y digo este ay esta crema no se seca y eso y veo acondicionador vertebra me pasan mil cosas o tratando de jalar algo se me rompe algo soy muy germanesco y también comes igual que Germán porque Germán come tan sabroso las papas las barras si me he sentido Germán a veces con pollo rostizado a veces si parezco Germán si o sea si le meto más sabroso a Germán no más el chiste el cotorreo este pero si soy muy germanesco si soy porque Germán también es víbora o sea Germán también es este este porque la embargaron doña Magda y se hace se hace pato y y yo también soy muy víborilla con el franqui River pero con quien hace una tercia o cuarteta que es Pablo Valentín Benito que se me va a su nombre Benito este Marquín Marquín López que hace al roco que es oye el Marquín me tiene sorprendida ahora en la novela en la novela bueno Marquín está creciendo enormemente es Marquín Marquín López Marquín López Marquín López está creciendo pero a pasos agigantados porque llegó y él mismo te lo dice este no estaba tan acostumbrado a la comedia y dice pues veía gente ya muy posicionada de los actores grandes y todo y y llegó y como que ahí agarrándole la onda y ahora bueno yo soy fan de Marquín te lo juro que lo hace tan divertido Don Arturo Don Arturo que muy suave que aparte es un ser humano divino maravilloso divino muy divino yo le platico con Iván y le digo que Macaria es súper simpática no bueno Macaria es pero es súper Macaria me escribe en el chat este Lalo inexplicablemente yo también te quiero porque como diciendo eres una porquería pero te quiero inexplicablemente yo también te quiero porque le hacemos una carrilla a Maca porque es súper pro animal y quisquillosísima ¿la has visto bailar? no pero me imagino que trae toda la rumba cubana y toda la onda no sabes cómo baila Macaria pero es toda me encanta no bueno y Juanito me enseñó un video de Macaria de hace 50 mil años con el Loco Valdés guapísima que fue invitada a Ensalada de Locos y qué bruto qué bruto pero se te cae la baba Maca y es una estupenda persona de verdad Darío Ripol que es mucho bueno ahí es un ejemplo de que nos estamos mimetizando con nuestros personajes Darío también es así neuras aprensivo a Darío le pasan unas cosas que no no te lo puedes creer o sea si yo se la recuerdo a César Bono en este momento se se priva de la risa César de las cosas que le han pasado a Darío que un día estaba en el foro y de estar haciendo esto así de que estaba leyendo su libro le dio el torsón bueno acabó en el servicio médico otro día se resbaló afuera del foro nos contaron que en una obra con Ocesa me parece que estaba jugando con una cosa que había ahí en el escenario y casi se ahorca le pasan una de cosas y el mendigo de Pablo Valentín este un día fuimos a grabar a Iztapa y le dije oye compañere porque le digo compañere a Pablo Valentín ellos su relación es como de Pedrito y Pablo como de Pedrito y Luisito en la vida real son así este le digo oye compañere este Darío Darío es muy especial y le pasan muchas cosas y aquí me da miedo porque hay paracaídas que esto que el otro que la lancha y me dice pues podríamos provocar algo compañero dice algo que no pase a mayores no Pablo es una ladilla le pegaba colas de diablo a a a mi politortín que en paz descanse a don Roque le pegaba colas de diablo y Rambo bueno Rambo te digo que todos somos unas Mayrin Mayrin bueno que fresca que fresca y siempre le estamos dando lata este si bosteza o algo a ver comprometete con el proyecto le dice Elías y yo no aquí no es la novela mi reina aquí hay que aprenderse sus todos son unos tipazos de verdad Ana Berta Spinn Ana Berta bueno y Markin y Ana Berta están trabajando en la misma están trabajando en la misma bueno sabes que Ana Berta hace 50 mil años se lo recordé fue mi mamá en un caso de la vida real ¿a poco? ahí conocí yo a Ana Berta pero pues hace 50 mil años ni se acordaba ni me dijo ay de ver como en el 98 no sé una cosa ahora ¿cuáles han sido los momentos de ay de que se encoge el corazón en vecinos? porque porque cuando termina una temporada que te vas y y eres tan buen actor que te dan ganas hasta de llorar o por ejemplo a Pablo Valentín cuando le llegue en la caja a Rambo cuando falleció a don Polo Ortiz bueno cuando yo empiezo a ver todos los recuerdos de don Roque con mi querida Roxana Castellanos que ay la Rox buenísima mi Rox Dani Perea un besito Dani Perea no hombre bueno todos que oscura que oscura eh que diáfana cuando yo empiezo cuando Germán empieza a ver los recuerdos con Vanessa con el personaje de Roxana Castellanos bueno tenía todo el mundo un nudo en la garganta y esa fue una ocasión para mi muy bonita de ver los recuerdos de don Roque de que cuando tocaba la trompeta y cuando Germán eh se va a Estados Unidos a buscar suerte y deja el edificio y empieza a hacer una reflexión de hasta doña Magda le agarré cariño y nos puta era para mi momentos de de tragicomedia en vecino ¿no? muy bonito o cuando tocamos aspectos ya fuertes de de la amistad de de Jorge y de Germán cuando se estaban separando porque se iba a Germán eh momentos muy bonitos de generosidad del flaco ¿no? en en interactuando los dos ahora también eh Lalo a la a la distancia yo compartí contigo un momento y yo creo que todos los que te queremos lo compartimos cuando nos hiciste favor a la prensa de abrirnos las puertas y cuando estaban y cuando partió Ranfer y tu pareja durante más de seis años ¿cómo se puede trabajar eh y hacer reír cuando traes un dolor tan duro en el corazón? y aparte me pegó en un momento donde a Ran lo incineran el domingo y el martes doy función con Facundo con Jauma y con Ariel Miramontes en los insignificantes de Alejandro Ricaño que es la de más pequeños que el Guggingen pero la versión de Rubén Lara compró los derechos este y ese martes doy función y Facundo dice al final que le dedicamos a Ran la función y todo pues imagínate todo el primero en o sea el primer momento de vivir una navidad sin tu pareja este el primer cumpleaños el primer cumpleaños de él este el primer show este acabé en el camerino chillando o sea si pues es un es todo un movimiento de sanación de que solo os dicen que el dolor no no se va se transforma no vas recibiendo como bálsamos con mucho trabajo interior con recordar las cosas bellas con mandar dedicar buena energía a tus seres pero pues es un enorme ejercicio pero no es que uno lo haga porque chin marín chin la función debe continuar es un amor de decir este la vida continúa pero también de homenajear a a tus seres queridos y de decir me encanta hacer felices a las personas me encanta contar historias y mis momentos sagrados de sanar o mis procesos tan naturales son como se le quiera llamar cada quien están aparte y el momento del escenario es otro es también sagrado y termina eso se cae el telón y es como reconciliarte con tus seres y con tu paz ¿y cómo conoces a Ramperi? porque tengo entendido que era diseñador de modas de teatro estaba estudiando diseño de modas fotógrafo y un joven muy muy creativo una de las personas más carismáticas nos conocimos en un bar yo iba con un amigo y nos conocimos en un bar y empezamos a salir empezamos a salir a cenar a comer y nos fuimos conociendo como el mundo de cada quien estábamos leyendo el mismo libro curiosamente el evangelio según Jesucristo de Saramago este y con eso empezó la plática ¿no? pero ¿y eso lo llevó cuántos años a estar juntos? seis años y medio y de él siempre debo dar crédito de él es la frase de claro le vio unos ojos que qué cartera ah ya muy buena no 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 era muy simpático se aventaba unas decía yo soy como la vikina altanera preciosa y orgullosa este y bueno era fan de de Lucía Mendes un día cuando coincidí con Lucía en un programa de todo incluido de Adrián Uribe este que fue de invitada me abrazó Lucía y me dijo qué tamaños tienes y muchas cosas ¿no? me dijo cosas muy bonitas y le dije no sabes qué emoción le dio que le hayas contestado un un tuit porque era él era feliz muy divertido y me ponía le voy a poner algo le voy a poner algo a la vieja este tú eres una diosa mi reina y le ponía una cosa así y bueno en los programas de La Voz no me acuerdo cuál estaba cuando Ram vivía de estos de concursos se la pasaba tuiteando unas cosas que todo el mundo le decía soy tu fan Ram porque ponía unas cosas esta de azul que es segura quien le dijo que era cantante o sea hubiera tenido una chamba buenísima en destrozar creativamente con humor sí sí fíjate que hubiera sido pero bueno solo Dios sabe por qué hace las cosas ¿a qué te ayuda los últimos días digamos o cuando se agrava la enfermedad que fue algo de vías respiratorias? sí a entender que estamos de paso a entender que no la tenemos comprada ni a los 28 ni a los 50 ¿se casaron? no ni a los 70 ni a los 30 que la vida es tan intempestiva que no hay dinero que impida que se caiga un avión no hay dinero que modifique un resultado de un laboratorio y que el momento Mara es aquí y ahora en este momento decir hacer perdonar amar mirar a los ojos a tu gente estar más en calidad contigo aportar todo lo bueno que podamos al mundo porque antes de entrar al aire lo platicamos que el mundo está muy cabrón a veces ya está muy fuerte están muy densas muy denso todo lo que está pasando hacen muchísima falta valores en los chavos en los adultos en todos porque no es una cosa de que es que las nuevas generaciones no el adulto se vuelve cabrón al entrar a la política al entrar al no sé qué no solo las nuevas generaciones son los valores los valores de la gente ambiciosa de la gente que que es capaz de de acabar hasta lo vemos en en la ficción como dicen la ficción va más allá la realidad va más allá de cualquier ficción cuántas familias no se hacen pedazos por por una fortuna por un por una empresa familiar y es terrible o sea ya ya la la clase política está terrible terrible del partido que me digas están espantosas las cosas están muy fuertes y hay que sembrar y hay que alimentarnos de cosas bonitas y llevarnos eso a la mesa y llevarnos eso al dormir porque si viste por último descuartizados y balaceras y eso híjole pues después ponte a ver los simpson o léete una bonita novela o algo o medita o lo que creas ahora Lalo cuando me dio mucha ternura porque además ya sabes alguien avisa y entonces siempre has sido un hombre muy discreto con tu vida personal ¿qué es lo que te lleva o cómo te ayuda Ranferia o Ran a decir bueno así soy la fragilidad aceptarte porque dije ¿cómo es posible que esté en la cama de un hospital y ya se vaya y hayamos vivido tanto tiempo con que él me dijera adelántate a la alfombra roja porque no te vayan a molestar la prensa no vayan a pensar o llegáramos a la boda de alguien en Acapulco y dos camas y y descendíamos las dos como para que no vayan a pensar cargamos demasiado a las personas y la vida se va así entonces yo le digo a la gente que no carguen a nadie que seas feliz la gente no está tan al pendiente no somos tan importantes y el que te quiera aceptar que chido y el que no te quiera aceptar que se vaya a donde se quiera ir todos somos frágiles a todos nos pueden pasar cosas de mil colores entonces respetemos a las personas como quieran ser hay tantas mi decisión fue porque dije hay tantas personas que se suicidan que que los golpean en el ejército bueno yo leía casos de de chavos que me volvían en cobijas y los mataban a batazos los mismos homofóbicos que no se atrevían a decir yo también soy gay entonces yo dije pues que chido si yo puedo poner un granito de arena para la gente que me sigue de decir esto no te hace ni mejor ni peor sé como quieras ser y no lastimes a nadie mi madre me decía no te quedes con las ganas de nada en la vida entonces yo no no me he quedado con las ganas de nada en la vida en cuanto a está en mis manos ¿no? ahora tú cuando te das me imagino que Ran no sufrió por lo mismo porque estaban como protegiéndose los dos y no sufrieron en ese momento después de que de que parte Ran muchos amigos tuyos estuvieron contigo te hicieron saber cuánto cariño tenías hubo algunos que te dieron la espalda hubo alguien que te discriminó después de de sincerarte con tu público pues mira a la fecha me me topo con gente por ejemplo en redes o algo que en su momento me pusieron cosas asquerosas y terribles este terribles 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 que me hacían parar mi bici en un parque y sentarme a llorar y decir ¿por qué? ¿por qué hay gente así de mala? ¿no? que no quiero ni clavarme en los detalles pues pero pero me puedo imaginar hubo muchísima gente que me apoyó pero una cosa me pasó una experiencia de dos colores fíjate tú estaba yo había pasado como dos meses de lo de RAN y hubo un festival del vino algo así del queso y el vino y para variar Juanito me llevó para distraerme y toda la cosa soy fan de los viñedos y de todo este rollo ¿no? ah pues queso pan y vino organizemos una queso pan y vino olvídate y entonces estoy en en este festival y una señora de la nada de la nada de la nada se acerca me barre con la mirada y me dice ya sé quién eres me caías muy bien y se va o sea nomás le faltó decirme chusma chusma y me sentí tan basura en ese momento tan mal tan me sentí tan terrible y al rato llega una chava y me dice te puedo dar un abrazo dice me encanta vecino me encanta no sé qué pero sobre todo qué gran ser humano eres vi seguí todo lo de Ramfair y no sé qué y me empieza y me empiezo a quebrar por dentro y le dije no sabes cómo me caen tus palabras porque me pasó esto y esto y me dijo pinche vieja y le dije y no sabes el regalo el bálsamo que me estás dando en este momento porque no somos mononita de oro siempre va a ser siempre va a haber alguien para el que eres terrible y siempre va a haber alguien para el que eres chido entonces yo trato de no pisar a nadie y de ir chido por la vida y la vida me da cosas muy bonitas y como a todos tenemos nuestros tropezones caídas levantadas como decía mi papá hay vacas flacas y vacas gordas pero soy muy pleno muy feliz me divierte mucho vivir me divierte mucho ser como soy pero no se vale no se vale que la gente ofenda en ningún sentido a nadie claro o sea si algo no te gusta pues no te gusta ya pero no tienes por qué lastimar si claro no bueno y a la fecha también tengo este parientes o gente de chats o algo que como yo a veces me dan ganas de decirles como le dijo Juan Gabriel a Paty Chapoy como Paty no te entiendo no te oigo si como Paty no te entiendo que me ponen a la fecha me mandan cosas como apocalípticas de que la homosexualidad es terrible y todo y digo pues por qué me manda tal tía o tal pariente o tal esto esto a mí o sea vivirá con una venda aquí o o o donde vive o que onda no como decía el chatito se judo en paz descanse que siempre era el brazo derecho de Carmen Salinas me dice ay Lalo un día llego a Miami este llego dice el chatito maravilloso dice ay Lalo un día llego a Miami con Carmen este y me dicen va a ser la misma habitación para usted y para su esposa y le digo al de la recepción ¿cuál esposa? pues que no estás viendo que casi devoro con la mirada tu bel boy que risa me dio es que sí sí bueno es que a lo mejor todos queremos que digo no es que yo ande con el abanico tampoco pero bueno nadie sabía mis personas mis parentesco y todo se enteraron entonces es así como raro que te manden cosas como o en chats a los que perteneces es que a dónde vamos a parar mira nada más están permitiendo que se casen los gays o lo dicen de otra manera y yo digo bueno este güey no se dará cuenta que estoy en este chat y que yo abiertamente dije que sí sí así como que dices hay gente que todavía vive en la santa inquisición y trépate al caballo así bueno y a ver cuéntame yo te puedo jurar que fue tu mamá la primera que percibió tus preferencias amorosas yo estoy seguro que sí digo no me tocó en vida decírselo pero estoy seguro que las mamás son intuitivísimas claro por supuesto y cómo lo tomaron tus hermanos o cuándo se los dijiste o cómo se los dijiste mucho antes de ran cuando yo tenía 26 años tengo 49 entonces a los 26 reúno a toda mi familia en la sala en Guadalajara ya no vivía ni mi papá ni mi mamá y les dije y pues sí algunos sí pues ya medio se lo imaginaban otros oye no estarás confundido y tú pues así de todo pasa y es cierto que rezabas porque creías que era una enfermedad de chavo sí de chavo me pasaban mil cosas no que fuera una enfermedad sino que crecí con tanto entorno de tú sabes de escuelas así como católicas y los amigos con una formación de no hombre el hombre está hecho para la mujer entonces que pues yo decía no si yo digo que estoy ha de estar confundido o tuve sueños porque tal si dije si yo digo esto me van a excomulgar y yo yo rezaba y hacía novenas y todo porque era pues muy ignorante ¿no? sí muy güey eso porque también uno tiene que aprender a liberarse sí ahora tuviste novias Lalo sí fíjate que sí y yo hasta en la prepa juraba que me iba a casar yo decía voy a andar con fulanita y me voy a casar y tenía el guión de mi vida y pues el guión de mi vida cambió ¿no? sí porque yo decía a lo mejor esto es una confusión a lo mejor no pero la neta le aposté a pero a ver como confusión o sea si ves a un chavo sí te digo que por todo este contexto con amigos como de formación de golpes de pecho o muy cuadrados como Frankie Reuters y cosas así o que seguramente muchos de ellos lo son pero lo ocultaban o conoces casos que se casan y todo en Guadalajara en Guadalajara y en muchísimos lados y entonces como que muchas veces las mamás prefieren quedarse bordadas y que ay no pa que decía mejor hubiera mejor hubiera ocultado su secreto y que viejas mensas pues con el perdón o sea entonces que quieres que se casen con tus hijas y todo pero hacerte wey porque pasa pues pasa terriblemente y entonces y te llegaste a enamorar de alguna novia sí 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 de varias de chavitos sí fue mi novia fue esa novia que recuerdo en esta etapa de mi vida y ya vuelta a la página o me idealizaba con este amigas compañeras de la escuela de actuación y eso yo decía ay con ella yo digo no digo sus nombres porque ahorita pues están casadas y todo pero pero sí porque también también tengo amigas que sus esposos sabiendo que yo soy gay y todo se ponían celosos se ponían celosos porque tanto le besas a ese wey tanto le besas a ese wey ¿y tu primer novio? este cuando decidiste realmente 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 te juro que mi mi pareja en forma ha sido ranferi salí con gente y todo pero mi pareja así de ser pareja pareja ha sido ran los más amiguitos y eso antes y después pero pero mi pareja ha sido ran el amor de tu vida sí que digo que espero porque pues él ya está en otra dimensión y eso que espero estoy abierto a todo pero pero soy tan feliz solo fíjate que el otro día en un curso muy padre que tomé de tipologías humanas con Daniel Koch que le mando un abrazo es algo súper interesante porque te describe cómo es cada personalidad el tipo mercuriano el lunar las características todo 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 y hablaba de la diferencia de soledad y desolación que estamos muy acostumbrados a decir ay no es que qué triste porque la prima de Mara pues su soledad la tiene así no la soledad es maravillosa la soledad tiene que ver con la edad del sol tiene que ver con con tu máximo potencial con tus momentos de estar Mara con sus libros con con su respiración con sus reflexiones de para dónde vas en la vida de en qué momento detenerte y la desolación si es que te vayas amargando que no quieras saber nada de nadie ni nada pero los momentos de soledad son maravillosos y todos con pareja o sin pareja debemos buscar momentos de soledad y ahorita cómo estás en qué etapa está tu corazón ahorita estoy muy tranquilo y aparte por la pandemia te decía fuera del aire ni modo que con una bolsa de tintorería o qué ganas de fluir no me faltan pero y aparte me enamoro cada 15 segundos o sea a mí no me saques a la calle porque parezco cocker así ay no de verdad me voy a las rodillas como cocker ay mi vida no es cierto yo sé no me provocas estás bien estás contento muy bien muy bien muy sano feliz echándole ganas este porque ando porque me encanta la comedera y todo siendo feliz ahora cuéntame qué pasó con este asunto de que te hackearon uy terrible mi querida Mara ya afortunadamente este acudí a la policía cibernética les cuento para que tengan mucho cuidado mucho mucho cuidado me llega el fin de semana pasado un correo y me dicen estimado Lalo como de esta serie buenísima que les recomiendo de Netflix que se llama los favoritos de Midas que así me sentí adentro de esa serie este no les voy a desfavilar muchas cosas pero me ponen estimado Lalo somos una organización hacker tu domicilio es tal 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 así organización hacker sí 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 qué honestos en el primero o en el segundo ¿verdad? decía Juanito en el primero somos una organización hacker hacker MX hacker MX qué honestos sí y así este y me ponen esta es tu tarjeta de tal banco estas son las claves este tal si no quieres que hagamos pública tu información eran novatos o algo porque pues si realmente tienes acceso a mi cuenta pues sacas la y no puedes no no tenían ni el token ni nada este si no pones 20 mil pesos vamos a hacer pública tu información Juanito ayúdame a cambiar contraseña a los dos segundos ay Lalo por favor ya saben pusieron qué hackeado qué no sé qué como Germán los hijos de su madre este ay Lalo acabas de cambiar tu contraseña tienes 10 minutos deposita le bajaron 15 mil pesos este y bueno ya por más que trataba de hacer cosas seguían allá adentro seguían allá adentro y nosotros así y me ponen y me mandan una copia del INE de mi credencial que seguramente como yo oye mándanos para el contrato de no sé qué copia dentro a tu correo y ya chingue con todo este qué te parecería que abramos este créditos a tu nombre bueno ya tuve que cambiar mi credencial de lector me la entregan la semana que entra y así porque yo dije híjole no voy a poder votar si la cambio y denunciaste este sí y me explicaron un chorro de cosas en la policía cibernética que a veces hay una cosa que se llama gusano que te puede llegar de una tienda departamental y dices ah bueno de mi tarjeta o tal ha de ser lo que debo o algo y ya en ese momento Mara ya entraron a tu correo y ya fregaste y bueno estaban hackeados los dispositivos porque está conectado mi compu con el ipad con el celular tuve que hablar al centro de apple de miami este cambiaron todo modificaron todo y ya desaparecieron ellos los correos este porque yo los le avisé en twitter pero bueno tenías que hacer la denuncia de manera formal pero dije para prevenir cualquier cosa hago advertencia de que no se haga uso de mis cosas pero está bien grueso el mundo está grueso hay que tener cuidado cuídense muchísimo de sus informaciones y de todo por favor oye Lalo querido y bueno y que viene para ti porque yo espero ya estarán anunciando la segunda temporada la siguiente temporada la siguiente temporada 10 y 11 10 y 11 el 4 de abril a las 7 y media por las estrellas este viene esas temporadas de vecinos van a estar los mismos personajes si y hasta el morrison siempre hay novedades hasta el morrison siempre hay novedades personajes invitados y todo ya verán y van a tener hijos este Luis veanla y la Gudelia no ahora está la Virginia que sigue conservando el nombre la Gudelia la hacía Claudia Boyard muy padre y sigue conservando el nombre Virginia si todavía no ha querido este Verania Luquen que está padrísima Alex de Marino también que es el taquero que es un muy simpático muy buen actor Verania todos están Talita Becker la novia de Benito bueno hay sangre nueva padre que se ha ido posicionando en vecinos mi canal Garnacha Channel para que se suscriban Cesar Bono va a seguir si mi canal Garnacha Channel para que se suscriban vayan a ver Aventurera y este y vienen planes ahí de cositas que ya les iré platicando cuando se pueda si pero en principio ya quedaste de mandarme el trailer de tu película adentro cuando si cuando la saquen porque quien sabe cuando la vayan a estás feliz muy muy feliz Lalo pues algo que le quieras decir a tus seguidores algún mensaje algo que le quieras agradecerte a ti el espacio eres muy amable está uno muy cómodo aquí y eres muy linda limpia y todo y eso es eso es bonito llevas un periodismo limpio y eso es muy bonito y muy agradecible que limpia que limpia que limpia que que prístina algo que quieras agregar Lalo este no pues agradecerles a todos y este todo lo mejor siempre 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 y yo te agradezco profundamente que te hayas dado un espacio para venir que soy fan número uno tuya y que te quiero mucho Lalo gracias y que esta es tu casa gracias mi mara así que Lalo España aquí en casa de Mara gracias hasta la próxima gracias